oh 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 yeah no Mamba irisuki, o salanini, o kende wapi, o robanini, o saliñoso, casi sin viste Mamba irisuki, o salariño, si ven n exercica más poちゃ,pás menos te los synias esuerza No solo en sucapacidad,mamba iri a otherilorize Sabes que tu tua sh alma esta correcta Y es difícil, o salanete No, 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 no No, 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 no No, 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 no L'éternel est ma forteresse Mon libérateur, mon dieu, mon rocher Où je trouve un abri ? Mon bouclier, la force qui me sauve Ma hâte retrait Car, toujours ta foi en lui Malin nga kayo, hindi ko nanga Yaa, ili ka nayo, ipainaye Kukwes ako, nung manayote Malin nga kayo, hindi ko nanga Yaa, ili ka nayo, ipainaye Kukwes ako, nung manayote Yaa, ili ka nayo, ipainaye Yaa, ili ka nayo, ipainaye Yaa, ili ka nayo, ipainaye Kukwes ako, ipainaye